A partir del primero de abril estoy, digamos, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. La verdad, muy contenta, digamos, me siento muy privilegiada, digamos, de poder asumir esta responsabilidad después de, digamos, de muchos años trabajando en la temática. Y bueno, desde los comienzos de abril, digamos, tengo a cargo todo lo que es educación, desarrollo social, el hogar municipal y el punto mujer. Así que, bueno, estamos ahí articulando todos esos espacios, digamos, en un que todos están funcionando, pero bueno, los estamos, digamos, articulando bajo esta nueva secretaría, bueno, con un hilo conductor, ¿no es cierto? Desarrollo Humano antes estaba junto con la Secretaría de Salud debajo de las responsabilidades del doctor Isaac. Así es, digamos, hasta ese momento, digamos, son dos áreas que estuvieron juntas. Y bueno, por una cuestión, digamos, del advenimiento de la pandemia y de todo el trabajo, digamos, fuerte que hubo que hacer en salud, se decidió, digamos, por ahí hacer esta separación, digamos, y para que, bueno, para que todo lo que tenga que ver con la parte social, de contención, de ayuda, de asistencia, estuviera, digamos, bajo una misma secretaría, ¿no? ¿Algún otro cambio o solamente esto, la coordinación general? No, no, mira, en realidad, la Secretaría de Desarrollo Humano venimos trabajando, digamos, desde ese momento en algunas cuestiones, digamos, de modificación en lo que tiene que ver. En primer lugar, con el espacio donde funciona Desarrollo Social hoy, que es en la calle Plumerillo. Entonces, ese espacio nosotros lo trasladaríamos a un lugar que sea más accesible para la gente. Estamos hablando de, adecuando las instalaciones de lo que era antes el polo ciudadano. Y ahí, digamos, se va a concentrar todo lo que es Desarrollo Social, ¿no es cierto? Con espacios, digamos, donde funcione el área local de niños, niñas y adolescentes, el área de género y diversidad, la atención a la demanda espontánea de la gente, que hoy todavía es un sistema que funciona por turnos y ha quedado así, digamos, a partir de la pandemia. Pero, bueno, queremos modificarlo con un trabajador o trabajadora social que atienda directamente, digamos, a las personas que se acercan al área. En principio, eso sería, digamos, ese sería como el principal cambio, ¿no? Acercar el espacio físico a la gente. Ahí en el Paseo Manantiales. Claro, ahí exactamente donde antes funcionaba, bueno, donde era el polo ciudadano. Y eso, digamos, por un lado. Y por otro lado, también, digamos, generar como más dispositivos que tengan que ver con el trabajo en los barrios. Que si bien es algo que se viene haciendo, de alguna u otra manera, digamos, este municipio está generando diversas acciones en todos los barrios de la localidad. La idea sería también, desde Desarrollo Social, acercarse con dispositivos específicos para poder estar también cerca de la gente, ¿no? Y, digamos, por ahí detectando como necesidades más prioritarias que se puedan, digamos, bueno, ir cubriendo, ir trabajando en conjunto. Obviamente, el acercamiento a los centros vecinales también. O sea, todo un trabajo, digamos, que hoy queda bajo esta secretaría bien, bien, digamos, direccionado hacia lo que es la contención social y el acercamiento a la gente, ¿no?